FUNDACIÓN AGRECOL ANDES FUNDACIÓN AGRECOL ANDES FUNDACIÓN AGRECOL. 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 En lo organizativo, dos brazos estratégicos son los que guían el trabajo de estas familias productoras. El PIAF, o Programa de Implementaciones Agroecológicas, que promueve la producción sostenible y capacita a sus productores. El PIAF es el área técnica donde ellos dan la capacitación, ese es el brazo técnico del CEIBO. Entonces, a través de eso ya están capacitados los productores. Por eso hoy en día entregan un producto orgánico y de buena calidad. Se trabaja en muchos subos, digamos. Uno de ellos es producir plantines de cacao injertado, otro es producir plantas de cacao híbrido mejorado, producir también para diversificar las plantaciones de monocultivo en cacao, producir las plantas de especies forestales, frutales, medicinales, leguminosas. Nosotros siempre estamos orientando a que la parcela del productor sea sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! La agroindustria, que procesa y exporta cacao en grano, manteca, cacao en polvo y cáscara a mercados de Europa, Japón y Norteamérica. Nosotros de las 750 toneladas que podríamos mencionar, estamos exportando el 70% al exterior, por supuesto todos orgánicos. A pesar de limitaciones como falta de caminos de acceso, atención sanitaria, educación, asistencia técnica y oportunidades para la comercialización, la capacidad, persistencia y compromiso de los líderes de El Ceibo, han logrado consolidar esta asociación, que se sustenta en la confianza en el trabajo de dirigentes y familias afiliadas. El reconocimiento verdadero al apoyo, a la perseverancia de las cooperativas de base afiliadas al Ceibo y a los productores, quienes han dado vida, hombro, sol a sol, han trabajado para mejorar la condición de vida de sus familias. A nuestros padres, por ejemplo, que han fundado, no se imaginaban cómo podrían llegar tal vez a este nivel, pero ellos lo han hecho con todo ese entusiasmo, con todo ese, con la voluntad, con la transparencia, con la convicción del cooperativismo y bueno, pues ahora lo ven sus frutos, ¿no?, a una instancia tan grande como es el Ceibo. A diferencia de los modelos empresariales, que concentran sus beneficios en pocas manos, el Ceibo redistribuye sus excedentes entre todas sus familias socias. Ha existido muchos beneficios también, ¿no?, para los productores, ¿no?, cuál es el bono Ceibo, por ejemplo, el apoyo a salud, apoyo a la producción, las becas de estudio. De las ganancias generadas no se distribuye el 100%, ¿no?, porque el 20% es de reserva legal, de ley, y otros 20% destinamos para el capital de operación de la institución, y el 60% se destina para la distribución de excedentes a las cooperativas. Nos da asistencia técnica, también a veces nos formamos también, ¿no?, a base de cursos. Y después la ventaja más grande es el excedente, porque si yo entrego unos 30 quintales en el año, entonces cada diciembre antes de Navidad siempre recibimos el excedente. Por lo menos recibimos unos 1.000 o 1.500 bolivianos. En los 30 años, por ejemplo, ¿no?, los campesinos, los productores, llevamos adelante esta institución, ¿no? Entre los factores que posibilita el éxito de El Ceibo está la producción ecológica y sostenible del cacao, el control sobre los procesos de producción, industrialización y comercialización, la identificación de mercados alternativos como el comercio justo o los mercados ecológicos dentro y fuera del país, la oferta de 60 productos de alta calidad al mercado nacional. Esta experiencia nos hace ver que sí es posible reflexionar, organizarse y proyectar actividades productivas con una profunda responsabilidad social para bien de las familias productoras de cacao. Luego de la pausa, veremos cómo es posible transformar un grano de cacao en chocolate. ¿Qué país ha sido el primer productor y exportador de cacao ecológico en el mundo? ¿Brasil? ¿Bolivia? ¿Costa de Marfil? Bolivia tiene el privilegio de ser el primer país exportador de cacao ecológico en el mundo. En 1987, la cooperativa El Ceibo realizó su primera exportación al mercado alemán. Los pioneros de esta organización ya transformaban el chocolate artesanalmente. A continuación, conoceremos la dinámica de la producción en el Alto Deni hasta la industrialización en la ciudad de El Alto. La producción de cacao y chocolate ecológico procesados y comercializados en Bolivia por El Ceibo resulta de un cuidadoso proceso que se inicia en el vivero de esta organización. Prosigue en la parcela del agricultor y se transforma en la planta de beneficio e industrialización de la cooperativa con la aplicación de principios que garantizan la producción ecológica. El productor alto veniano siempre está pensando en la producción orgánica, no solamente del cacao, sino de otros productos que tenemos en la zona. Un alimento orgánico para mí tiene que ser naturalmente sin fumigación. La selección de plantines adaptados a las características de esta zona y la no utilización de agroquímicos preserva el terreno y evita la contaminación del agua, del aire y principalmente del suelo. Si ponemos los químicos, entonces estamos matando a los viquitos que generan materia orgánica también, ¿no? Lo estamos quemando y con los químicos también igual y claro, una vez, dos veces va a dar, pero después ya no va a dar. La producción orgánica incorpora a sus zonas de cultivo diversidad de árboles frutales, forestales y medicinales que proporcionan sombra y nutrientes a los suelos de cultivo y garantizan además madera, leña y alimentos para los agricultores y sus familias. La madera, por ejemplo, maras, roble, cedro, todas situaciones, aportan también con sus hojas a la materia orgánica, ¿no? Estábamos solo viviendo del cacao y veíamos que cuando son pequeños, por ejemplo, dificulta el manejo porque están muy propensos a los rayos del sol, ¿no? Y esto afecta el crecimiento del cacao, entonces obligatoriamente teníamos que poner especies forestales de rápido crecimiento para sombra. Debe de tener todo, sus maderables, sus frutales, para que así pueda engojar la familia. El cacao fresco es acopiado y centralizado en la planta de beneficio de El Ceibo, ubicada en Sapecho, Alto Beni. Entregamos un capital para que en las cooperativas de base puedan ellos comprar. Ventajas que tienen un precio estable, seguro. Cacao orgánico está costando 680 bolivianos, precio productor. Actualmente nosotros tenemos una capacidad de acopio, hablando de cacao orgánico, de 10.000 a 12.000 quintales. Es en este lugar donde se realizan los procesos de fermentación, secado, almacenado y selección de la materia prima, que luego es trasladada a la planta industrial ubicada en El Alto. Aquí fermentamos durante 6 días, ese es el proceso. Durante esta fermentación se logra que el cacao tenga un sabor a chocolate. Este es el proceso determinante para obtener un cacao de buena calidad. Luego de la selección de los granos de cacao, estos son tostados a temperaturas adecuadas, que garantizan la conservación de sus cualidades, como color, aroma y sabor, características del cacao. Para la obtención de materia grasa, los granos son pelados, molidos y prensados. Obteniendo así la manteca y las tortas de cacao. Que son posteriormente usadas en la producción de chocolates, pastas y cocoa. Los chocolates que produce el Ceibo para el mercado nacional son moldeados, bañados, grajeados o empleados como cobertura. El cacao boliviano es algo especial, algo especial ¿por qué? Porque tiene una característica, un aroma muy agradable al paladar del consumidor y al menos también tiene nitrógeno, fósforo, las que más como condición requieren los clientes. El respaldo de estos insuperables productos se debe al riguroso sistema de control de calidad orgánica, basada en normas de inspección y certificación que garantizan a los consumidores del Ceibo la calidad ecológica de estos productos en países europeos, en Japón y Estados Unidos. Lo que hacemos es lograr la certificación de nuestro producto cacao orgánico para su exportación y comercialización en el mercado exterior. Uno es certificación orgánica, producto orgánico, y otro es la certificación flow, flow ser el comercio justo. La certificación es un proceso de control, seguimiento, evaluación de las parcelas de los productores para que se verifique el cumplimiento de las normas de producción orgánica. Sin duda esta acreditación responde no sólo al uso de prácticas agroecológicas o al implemento de tecnologías de avanzada. Sinceramente valoro a los productores de cacao, por medio de ellos está esta institución. Porque yo no tengo que mirarme yo nomás, sino tengo que mirar a los hijos y a mis nietos. Muy orgulloso estoy de eso, de contribuir al país, aportando con divisas, aportando al desarrollo del departamento y en particular a la región del Tadeo. También como aymaras o como quechua, creo que podemos hacer muchas cosas. Es el ejemplo del CEDRO. Es el resultado de un largo proceso de aprendizaje, la determinación irrenunciable de manejar la cooperativa por los mismos productores, la transparencia en la gestión y toma de decisiones, el control social y sobre todo, la visión solidaria de un grupo de productores organizados con principios de responsabilidad social, económica y fundamentalmente, con un compromiso con el medio ambiente, la tierra, la pachamama, que recibió la semilla y hoy da frutos. Es difícil atribuir el éxito de la cooperativa a un solo factor. Lo que sí podemos afirmar es que los socios de la cooperativa han desarrollado una cadena productiva administrada por ellos mismos. Esto es Bolivia Ecológica Esperamos que hayan disfrutado de este reportaje. Les invitamos a que nos llamen, nos escriban o visiten nuestra página web donde encontrarán más información de nuestra Bolivia ecológica. Nos vemos la próxima semana. Con manos morenas, la madre tierra produce sus frutos en compás de ofrenda. Ay, la, 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 la. Esto es Bolivia Ecológica.